Se celebró la fase regional del concurso First Lego League y por segundo año consecutivo el grupo de alumnos del Colegio Santo Domingo fue el clasificado entre otros 11 centros de Asturias para participar en la fase nacional que se celebrará en el mes de marzo en Pamplona. El proyecto que presentan consta de dos partes, una de robótica y otra de investigación sobre conservación de alimentos en la que han realizado un estudio sobre la conservación de leche materna con destino a países de África. Además el grupo de trabajo está inscrito a una modalidad del concurso que se celebra en Estados Unidos y a la que se pueden clasificar directamente a través de los votos recibidos en internet. Ayer después de dos meses y medio de trabajo los alumnos del Colegio Santo Domingo han participado en la First Lego League Asturias, es el primero de los campeonatos a los que se tienen que enfrentar y han resultado vencedores. Este año sólo había un puesto para el campeonato nacional que se va a celebrar en Pamplona el próximo día 11 de marzo y ellos lo han conseguido. Entonces han resultado vencedores frente a otros 11 institutos de Asturias y han ganado dos premios. El premio al mejor robot y después el general que premia el proyecto científico y el resto de proyectos que han presentado allí. Nuestro proyecto sobre la leche materna ha tenido mucha aceptación y vamos con muchas esperanzas al campeonato de España, que este año somos la única representación de Asturias y esperemos que podamos hacer un buen papel allí. Bueno la verdad es que ayer fue un día muy cansado pero bueno lo hicimos bastante bien e hicimos los dos proyectos muy bien. Contamos con la participación de mucha gente de Navia que vino a vernos y nos apoyó en todo momento. Le gustó mucho el jurado, nuestros dos proyectos. El proyecto científico, este trata sobre la conservación de la leche materna, tendría rasgos humanitarios y sería crear una planta procesadora de leche en África, de leche materna en África, para que todos los niños que tuvieran necesidades de este valioso alimento pudieran tener el derecho a consumirlo. Nosotros para llegar hasta este punto, esta idea, hemos ido a Renipicot para documentarnos más en estos aspectos y por así decirlo tener bien espaldados las ideas y todo referente a este proyecto. Aparte de todo esto también estamos metidos en otro proyecto llamado First Lego League Global Innovation Award. Es una parte independiente de la First Lego League donde sólo se presentan los proyectos científicos. Este apartado es a nivel internacional y en caso de pasar a la final iríamos a Estados Unidos. A la final pasarían los 10 mejores equipos votados por el público, se vota a través de internet y otros 10 que elegirían el jurado. Así que desde aquí querríamos pedir a toda la gente que pueda y disponga de medios que nos vote. Tan sólo es, tan sólo les quitarían dos minutos al día y sería entrar en la página www.proyectosantodomingo.com www.proyectosantodomingo.com